Diga conmigo Santo y Divino Espíritu Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, así sea Tenemos que analizar que era el diezmo El diezmo no era otra cosa, no era otra cosa Sino la misericordia de Dios para con los pobres Existía en el pueblo judío, gente pobre Como siempre en todas partes, Jesús dice Los pobres siempre estarán con ustedes Existía gente pobre, gente necesitada Y Dios que es rico en misericordia No se olvida de los pobres Tiene a los pobres pendientes Entonces le dice a la gente del pueblo judío Le dice, ustedes no me van a dejar morir de hambre a los pobres Y para que los pobres no se mueran de hambre De lo que ustedes cosechan De los frutos del campo La décima parte, ustedes la van a llevar al sacerdote Para que lo distribuya entre los más pobres Ahí nace el diezmo Ese es el diezmo Miren que el diezmo no nace con la intención De alimentar a unos vividores para que se vuelvan millonarios Y los otros sean pobres No, no, no es así El diezmo es para que los que tienen Colaboren con los que no tienen Así es lo que dice la Sagrada Escritura Miremos, vamos a buscar citas Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 en adelante Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 en adelante Verán que el diezmo es fruto del amor misericordioso de Dios Que ama a todos Y que se preocupa por los pobres Por el necesitado Por el hambriento Por el que está pasando necesidad Y nos enseña a todos Que en el más pobre Ahí está él Hasta el punto Que si le negamos la comida al pobre Se la estamos negando al Señor Dale El tercer año Año del diezmo Cuando hayas acabado de separar El diezmo de todas tus cosechas El diezmo de todas sus cosechas Entonces el diezmo era de la comida De los productos del campo Cuando hayas separado El diezmo de la cosecha Dale Y se lo hayas dado Aquí viene Aquí viene El diezmo para quien era Se lo haya dado A levita Quien era el levita El levita era de la tribu de Levi Era pobre Porque era pobre Porque las doce tribus De Israel Se repartieron Lo que tenían Pero a la tribu de Levi Y Dios le dijo A la tribu de Levi No le dan nada Ellos se van a cargar del culto El sacerdote Es el encargado del culto Y como va a estar trabajando Para el culto No va a tener tiempo Para trabajar en otra cosa Entonces Como el sacerdote Está trabajando Para el culto Y no tiene de donde comer El pueblo El pueblo va a sacar De lo que tiene Y le va a dar de comer Al levita Al sacerdote Pero ojo No solamente al sacerdote Oiga Es para lo necesitado El sacerdote era un necesitado Sí, porque no tenía No tenía como mantenerse Porque estaba Dedicado al templo Al servicio del culto Siga Al forastero Al forastero ¿Quién era el forastero? Traigamoslo ahorita En este tiempo Que estamos viviendo ¿Quién era el forastero? Los venezolanos Que han huido De su patria Porque allá Se están muriendo De hambre Y de necesidad Y llegan a Ecuador A Colombia A Perú A Chile A República Dominicana A Estados Unidos A cualquier otro país Llega Sin nada En el bolsillo Nada de plata Llegan con la mano vacía Con deseo de trabajar Con deseo de comer Pero no conocen a nadie Son forasteros Y dice Dios El pueblo cristiano No puede permitir Que los venezolanos Se mueran de hambre Porque no son de ese país Ahí están los católicos En el mundo entero Que han de sacar la cara Por el pobre Y han de atender A ese forastero Que dejó su patria Huyendo Sea por lo que sea Y en Venezuela Pongo el ejemplo Hay otros países Que también está sucediendo lo mismo Entonces la Biblia dice Que es necesario Practicar el dienmo Con el forastero Darle de comer Al forastero De lo que usted tiene Debe darle A esas personas Necesitadas Dale ¿Para quién más el dienmo? A la viuda A la viuda La viuda No era la persona Desgraciada ¿Por qué? Porque no tenía Él ya había salido de la casa No estaba con el papá Ya había muerto el marido No estaba con el esposo Y una mujer Que no estuviera al lado de un hombre La consideraba una basura Nadie se preocupaba por ella Quedaba ahí A la deriva Entonces dice Dios Yo me preocupo Del sacerdote Me preocupo Del forastero Me preocupo De la viuda Ustedes se encargan De alimentarlo De lo que ustedes Agarran De lo que ustedes cosechan La décima parte Será para alimentarlo a ellos Siga Al huérfano También el huérfano El que no tiene papá El que no tiene mamá No tiene cómo comer No tiene cómo ayudarse Es necesario Que los creyentes Los creyentes Asistan Ayuden A esas personas Y es cuando Jesús Recuerda Ya en el nuevo tratamiento Que Jesús viene a decir El examen final Tuve hambre Me diste de comer Tuve sed Me diste de beber Era forastero Me hospedaste Tu enfermo O en la cárcel Entonces Es lo mismo La misericordia de Dios Un Dios misericordioso Que se preocupa De más necesitado Ahí nace el diezmo Ahí nace el diezmo Y el diezmo Y el diezmo nace Que tengo que darle De comer A lo más necesitado Hoy día Ustedes verán Que se ha distorsionado El diezmo Hoy día Se habla Que el diezmo Tiene que ser plata Y allá era comida Segundo Hoy día Dice que el diezmo Es para el julano Pastor Y la Biblia No dice Que el diezmo Era para el julano Pastor La Biblia Dice Que el diezmo Era para el sacerdote Que trabajaba Al culto Y no tenía Que comer Para el huérfano Para la viuda Para el forastero Y el pastor No es ni sacerdote Ni forastero Ni huérfano Ni viuda Entonces ¿Por qué Cobra el diezmo? Porque es un ladrón Porque no No es para él Y ojo El diezmo No era para que la persona Acumulara Y se volviera rico A costilla De los tontos El diezmo No era para que El dirigente De la comunidad Se hiciera rico A costilla De la fe De los demás El diezmo Era para que No le faltara Comida A la gente Más pobre Donde se entran Bueno Para que ustedes vean Donde se entran La atención Los hermanos Separados Lo del diezmo Para restregarse A la gente Malaquías Capítulo 3 Versículo 10 Malaquías Capítulo 3 Versículo 10 Ustedes van a ver Esa cita Se la saben Los pastores Protestantes De memoria Malaquías 3 10 Y se la restrega Al pueblo así Así dice Jehová Si usted no da el diezmo Usted está robando Y si usted da el diezmo Dice Jehová Se abren las compuertas Del cielo Y así como cae la lluvia Va caer lluvia De bendiciones Sobre ti Eso es verdad Eso es verdad Pero ese diezmo Es para el pobre No se le olvide Para el hambriento El necesitado No se le olvide Ese diezmo No es para los vividores Que quieren ganar dinero Sin trabajar Y quieren tener riqueza Y quieren tener riqueza A costillas De la fe De la gente Escuche como dice Malaquías capítulo 3 Versículo 10 Entreguen pues La décima parte De todo lo que tienen Al tesoro del templo Al tesoro del templo Para que era El diezmo Que había que acumular En el tesoro del templo Dale Para que haya alimentos Para que haya alimentos En mi casa En mi casa Entonces dice la Biblia Que el diezmo Para que era Para que hubiese alimento En la casa de Dios Y allí podía comer El huérfano La viuda El forastero El sacerdote El sacerdote Para que haya alimento En mi casa Para ayudar Al forastero Al hambriado Al necesitado Al que pasaba necesidad Para eso Era el diezmo Siga Traten pues De probar Me dice Yabe de los ejércitos Para ver si les Abro las compuertas Del cielo O si derramo Para ustedes La lluvia bendita Hasta la última gota Yo espantaré A la langosta Bueno ahí explica Yo abriré La compuerta del cielo Y caiga sobre ustedes Todas las bendiciones Ya sé que algún hermano Separado Me puede decir a mí Ve señor cura Que ahí en la Biblia Habla de que hay que dar el diezmo Ciertamente que sí En el antiguo testamento Dice Que hay que dar el diezmo Ah entonces ¿Por qué usted está en contra del diezmo? A ver Voy a tratar de explicárselo en castellano Yo no estoy en contra De que usted colabore No No, no estoy en contra de eso Si usted verdaderamente Cree en el diezmo De lo que dice La Sagrada Escritura Anda pues Agarra la décima parte Como dice Pero Cumpla lo que dice la Biblia Dáselo al forastero Hermano separado Evangélico cristiano Cumpla lo que dice la Biblia Cumpla el diezmo Vaya Agarre su plata Y no se la del pastor Dáselo al forastero Dáselo a la viuda Dáselo al que está necesitado Hambriento Al que está en un hospital Y no tiene medicina Anda Corra Agarra la décima parte Y dásela A esa gente necesitada Hazlo pues Hazlo No es que amas Dar el diezmo Pero no te dejes engañar De aquellos vividores Que dice El diezmo es para mí Para el bolsillo mío De yo Para yo tener Un lujo de casa Un lujo de carro Y dame la buena vida No te dejes robar Abra los ojos Estudie la Sagrada Escritura Yo estoy tratando Demostrarle con la Biblia Que el diezmo Es fruto de la misericordia de Dios Para el pobre El necesitado Ustedes verán ahora En el Nuevo Testamento Todo el Antiguo Testamento Los hermanos separados Me pueden buscar Miles de citas Donde habla del diezmo Si El Antiguo Testamento Pero en el Nuevo Testamento Cambia En el Antiguo Testamento Era La décima parte Y tenía que ser Segundo Obligatorio La décima parte Y tenía que ser Obligatorio En el Nuevo Testamento Ya no es La décima parte Y ya no es Obligatorio Esas dos cosas Se eliminan Si hay que seguir Ayudando a los pobres Claro que sí No recuerdan a Jesús Tuve hambre Me diste de comer Tuve sed Me diste de beber Era forastero Me hospedaste Lo mismo del diemo Pero no dice Que sea La décima parte Y Obligado Sin embargo Tampoco Ustedes van a encontrar En el Nuevo Testamento Donde Jesús diga Cobre en el diemo Es obligatorio Jesús no va a hablar del diemo Ya sé Que los hermanos Separados Me pueden decir Señor cura Usted que dice Leer la Biblia Y usted no ha encontrado En el Nuevo Testamento Donde Jesús Habla del diemo No recuerda Por ejemplo Y vamos a buscarla No recuerda Por ejemplo En Mateo Capítulo 23 Versículo 23 Donde Jesucristo Habla del diemo Es que usted no sabe Que Jesucristo Habla del diemo Si lo sé Si lo sé Y nos vamos a comer Este caramelo Cuando Jesús Habla del diemo Hay dos citas especiales Donde Jesús Habla del diemo Una Mateo 23 Y la segunda San Lucas Capítulo 18 Versículo 9 Y nos vamos a comer Este caramelo A ver Escuchemos Relájense Respiren profundo Cuando Jesucristo Habla del diemo De que manera Habla Oiga Hay de ustedes Maestros de la ley Y fariseos Hay de ustedes Maestros de la ley Y Fariseos Fariseos Subrayen la palabra Fariseos El mensaje Que Jesús Está dirigiendo Las palabras Que está dirigiendo Es para los fariseos Vale Que son unos hipócritas Si no saben Si no saben Que son fariseos Unos hipócritas Y vamos a ver Donde está La hipocresía De los fariseos De que Jesús Habla Padre Pero usted Me dice Que va a hablar Del diemo Y salió Con los fariseos Hipócritas Ya va Porque Jesús Dice Que son Los fariseos Hipócritas Los que pagan El diemo Ponga cuidado Ustedes Pagan el diemo Ahí está Quienes son Los que Pagan el diemo Los fariseos Hipócritas Y por qué Lo llaman Fariseos Hipócritas Porque pagan El diemo Y escuchen De que manera Hasta sobre La menta Hasta sobre La menta Mire que Son productos Productos La menta El anís El anís Y el comino Los frutos Del campo El diemo Se daba De todo Lo que Producía El campo Y los fariseos Hipócritas Pagaban Y cobraban El diemo Era Incluso De lo más Pequeñito Del anís De la menta Del no sé qué Cobraban el diemo Y Jesús dice Oye Ustedes son unos fariseos Hipócritas Se preocupan Por cobrar el diemo Al pie de la letra Hasta de lo más mínimo Pero escucha lo que viene Pero no cumplen La ley En lo que realmente Tiene peso Y en lo que realmente Tiene peso Vamos a ver Que es lo que realmente Tiene peso Paren la oreja Pongan atención La justicia La justicia La justicia La misericordia La misericordia Se lo traduzco en castellano Cobran el diemo Mientras que el hambriento Se muere de hambre Mientras que el forastero Se muere de hambre Mientras que el enfermo Se muere de necesidad Y ustedes cobran el diemo Y se olvidan De la misericordia Se lo traduzco en castellano De donde nació el diemo De la misericordia De Dios Que quería ayudar a los pobres Pero los fariseos Hipócritas Agarran el diemo Para meterlo en el bolsillo Y se olvidan De la misericordia De la justicia Se olvidan de compartir Con el pobre Con el necesitado Con el hambriento Anda hermano Separado Quiere dar el diemo Dalo Pero deje de ser fariseo Hipócrita Que paga el diemo Hasta lo más poquitico Pero se olvida del Hambriento Tuve hambre Me diste de comer Del sediento Tuve sed Me diste de beber Del forastero Del que estaba en la cárcel Del perseguido De todo lo que dice La Sagrada Escritura Del necesitado Vamos a mostrarle Que cuando Jesucristo Mandó a los apóstoles Jamás le mandó a pagar el diemo Jamás Mirenlo San Mateo Mateo capítulo 10 Versículo 8 En adelante Los manda por el mundo Ustedes verán que elige a 12 Mateo 10 Uno lo lee en su casa No hay tiempo para leerlo todo Y ustedes verán lo que le dicen En el versículo 8 En adelante Para que ustedes vean Que en ningún momento Le mandó a pagar el diemo O a cobrar el diemo Provia Sanen enfermos Sanen enfermos Resuciten muertos Limpien leprosos Y escuchen lo que viene Y echen los demonios Ahí pongan la lupa Para ver si los mandó a cobrar el diemo Ustedes lo recibieron sin pagar Denlo sin cobrar Repítalo Ustedes lo recibieron sin pagar Denlo sin cobrar ¿Por qué los pastores evangélicos No hacen caso a eso? Ustedes lo recibieron sin pagar Denlo también sin cobrar Sigue No lleven oro Epa, otra vez No lleven oro No lleven oro Plata Tampoco plata O monedas En el cinturón O monedas En el cinturón Dale Nada de provisiones Para el viaje Nada de provisiones Para el viaje O vestidos de repuesto Siga No lleven bastón Ni sandalias Porque el que trabaja Escuche Escuche Aquí no manda a cobrar el diemo Aquí dice El que trabaja Se merece el alimento Se merece No dice El que trabaja Cobra el alimento Dice Se merece Ve que No hay que cobrar Pero lo que le den Si hay que recibirlo Porque ya sé que muchos hermanos Dicen Señor Cura Ajá Y usted Si alguien le da algo Lo recibo Bienvenido O sea Claro Claro que sí Porque la Biblia dice Que el que trabaja Tiene derecho A comer Tiene derecho Porque el que trabaja Se merece el alimento Se merece el alimento Claro que sí Y este es el evangelio Y reto Y reto algún hermano separado O incluso algún católico Que esté en contra mía Lo reto Pregunte En alguna parte del mundo Donde he ido a predicar Pregunte A quien le he cobrado Aunque sea Un dólar O un centavo de dólar Pregunte A ver si lo he cobrado Reto a los de Venezuela Donde soy yo He sido párroco En varias parroquias Pregunte En una de las parroquias Que yo he sido párroco A ver si he cobrado Siquiera Un bolívar Por una misa O por un bautismo O por un matrimonio Nunca Y me moriré Y jamás lo haré Cuando la gente Viene el padre ¿Cuánto vale la misa? La misa Usted nunca la va a pagar De lo que usted quiera Y si no quiere nada Pase para acá El nombre de su familiar Y yo le celebro la misa No hay ningún problema Seguimos siendo amigos Pero que Los reto Los hermanos separados Que andan diciendo Que el cura Dice una cosa Y hace otra Los reto Vos que me pruebas Donde yo haya cobrado No donde la gente Me haya dado Porque si la gente Me da bienvenido Lo recibo Y lo utilizo Para los pobres Y lo reto Si quiero ir a Venezuela Para que vea Cuántas familias Estoy alimentando A cuánto le estoy dando Mercado Ropa Medicina Lo reto Que vaya De lo que la gente Me da Entonces No es Lo que dicen Los hermanos separados No Pero es que En la iglesia católica Hay quienes cobran Eso no está bien Eso está mal Sea de los protestantes O sea de la iglesia católica No Jesús manda Y dice Que tiene que ser Gratis Lo que ha dado Que la gente Tiene que dar Y ayudar Es otra cosa Y lo viene a mandar San Pablo también Segunda de Corintio Capítulo 9 Versículo 6 Aquí viene Lo que es Ya en el Nuevo Testamento La ayuda Aquí ya viene El caramelo Para los católicos Y prepárense Porque este caramelo Tiene como un poquito De picante por dentro Dale Miren Miren Católicos Miren El que siembra Con mezquindad El que es agarrado El que es duro El que es tacaño Con mezquindad Cosechará Nunca va a prosperar Siga Y el que siembra Sin calcular Y aquel católico Que no anda calculando A ver que billetico Es A ver cuál es O la monedita No Es mejor Voy a dar La pura monedita El que siembra Sin calcular No anda calculando A ver Cosechará También Fuera de todo cálculo Cosechará Fuera de todo cálculo Aquí viene Lo que debe ser La iglesia de Cristo Dale Cada uno De Otra vez Cada uno De Otra vez Cada uno De Doctrina De la iglesia Católica Repítalo Cada uno De Según Lo que decidió Personalmente Y no de mala gana O a la fuerza Ahí queda eliminado Ahí queda eliminada La doctrina De los protestantes Que tiene que ser Obligatoriamente Y la décima parte Eso Tirado por el suelo Le doy capítulo y versículo Ya puede creer o no creer A mí que me importa El trabajo mío es Mostrarle lo que dice La Biblia Repítalo Cada uno De Según lo que decidió Personalmente Eso No es la décima parte Esa doctrina Es protestante Cada uno De Lo que decidió Personalmente Siga Y no de mala gana Y no de mala gana O a la fuerza O a la fuerza ¿Cuál es el problema De los protestantes? El problema De los protestantes No es que den Porque tienen que dar El problema De los protestantes Es que dan Y el pastor Les obliga A que den El problema De los protestantes Es que tiene que ser Obligatoriamente La décima parte Ese es el problema Y el tercer problema Es Que hay que dar A los más necesitados Y ellos se lo dan Es A los vividores Ese es el problema De los protestantes No están actuando Y cuál es el problema Del católico A ver Porque esto es para ustedes El problema Del católico Es como No es obligado Y como Es lo que quiera Su corazón Ni siquiera Un dólar Sino La monedita Más pequeñita ¿Cómo se llama La monedita Más pequeñita Que yo no sé Nada de eso Un centavo Un centavo Un centavo Un centavo Y pare en la oreja Respire en profundo Ahí viene el secreto De lo que estamos hablando Dijo Cantinflam Aquí está el detalle Debes saber Debes saber Que la raíz De todos los males Debes saber Que la raíz De todos Estos males Es el amor Al dinero Repítalo Debes saber Que la raíz De todos los males Es el amor Al dinero Por tercera vez Lo que le pasa A los pastores Evangélicos Y por eso Están haciendo Tantas sectas Debes saber Que la raíz De todos los males Es el amor Al dinero Es El amor Al dinero Hermano querido Yo creo que con esto No necesito De encadenarme Yo creo que He tratado Simplemente De exponer Con claridad Lo que la palabra De Dios Dice Sí Sí La palabra De Dios Dice Que usted Y yo Debemos colaborar Con lo más Necesitado No dejen de hacerlo Si quieren dar La décima parte Dale Y si quieren darle más Dale Si quieren dar menos Dale Pero no dejen de dar Colabore Simplemente sepa Que lo que siempre Eso recoge Pero nunca Se deje engañar Diciendo que es El diezmo Y obligatoriamente Y que hay que dárselo A ese gulano pastor Para que se vuelva rico No Y luego Cuando ustedes Sean cura Sepan Agarrar De la plata Que la gente De como ofrenda Para sus bienes Para comer Pero Sobre todo Sobre todo Para ayudar A los pobres A los necesitados No caigamos En la misma De las sectas Protestantes Que todo Lo que sea Para acá Es para el bolsillo Nuestro No Seamos capaces De desprendernos Para ayudar Al necesitado Ayudemos Y hoy Le lanzo un reto Hay muchas personas Necesitadas Y ojalá Que ustedes Pudieran Ayudar A esas personas Necesitadas Sobre todo A los venezolanos Que están viviendo aquí Que no tienen Que comer Y si alguno Quiere dar un paso Más allá Pueden contactar Alguna manera Para hacer llegar comida O bienes O cualquier cosa A Venezuela Donde la gente Está muriendo De hambre Y el gobierno No hace nada Y quiere tapar Para que el mundo No se entere Seamos Somos un cuerpo Somos la iglesia de Cristo Y tenemos que preocuparnos Por el bien De los demás Y no vayamos tan lejos En su comunidad Sus vecinos Pueden estar pasando Necesidad Tiendale la mano Sé generoso Con él Lo que haga Con uno de esos Lo está haciendo Con el mismo Jesucristo Amén